¡Suscríbete al canal! ¡Dale! ¡Dale! ¡Joder! ¡Joder! No, Tania, no. ¿Por qué tiene que ser Tariq? Tariq, no, por Dios. Ya estamos jodidos. Tú estás cheto. Tío, yo me salgo, macho. No, no, no te salgas. No seas cobardeo. ¡Corki, Jace! ¡Corki, Jace! ¡Arde! Mi voz 33, macho. Joder, ¿qué entendéis de que tiene que tocar Randoni lo que ha tocado? Esto no se sabe. Métete una normal y te coge lo que te salga el pijo. Si ganas esta partida es un héroe. Si ganas con Kartus en una partida es un low. Aprenda a ser un héroe. Que yo soy Tariq, es mucho heroísmo. Entonces, si no hay otra cosa, es ya hacer milagros. Es demasiado heroísmo para esto. Tengo mucha curación de vida y Juanpe con la E nos atrae firmemente. Sí, claro. Nos atrae con la bola de Jace, que como no llega, ¿sabes? Porque la bola se puede mover un poco y esquivarla. Igual. Pero no van a dar a alguien. No van a dar a alguien. Es que en la escura. Da igual. No hace falta que en la escura. Nos bajen la vida. O que en la escura con los ultis. Esas son las mejores curas. No, estamos perdiditos. ¿Por qué me tiene que tocar a mi Tariq, en serio? Siempre sale Tariq en nuestro equipo. Siempre sale Tariq. Puto Tariq, macho. Bueno, da igual esta verdadera, pero es que quería poner el metraje nuevo. ¿Qué? No, Damiatini. Qué cabrón. Lo has comprado, qué cabrón. Tiene el traje, el traje cheto nuevo. ¿Y cuánto te han estafado por él? 975 con un traje normal. Ah, pensaba que sería más caro. No, por eso lo he comprado. Pero tenían que sacar Tariq con él, con símbolo de invocador y todo eso. No, es el de T3. Pues vamos a perder porque su OVNI es mejor que el nuestro. Y se llama Don Copter. Eso es un complot. Por narices. Eso no ha sido random. Esto está preparado. Y nos van a hacer de cada tramo en el ulti de que en el de Anivia. Porque lanzando misiles y ya hay voladas. Y Jack sostoneándonos, tampoco te creas. Y yo a Rikerazo una vez en bots. Te digo yo que si en esas partidas se llega infinito. Y yo a Tariq que lo he usado una vez en el Random All Mid. Piensa que Sion su ulti cura un huevo. Va a todo el equipo y no lleva un prende. Pues hombre, siendo AP poco va a curar. ¿Cómo va a ser AP, cabrón? Hácelo de daño. ¿Qué dices? Aquí veo que no funciona. Te me estás contando, tío. Que su ulti cura a todo el equipo. A todo el equipo. ¿Qué mierda va a curar si me matan? Pero te vas a matar. No te mates. Es un carry de verdad. Entonces inicia Juanra. Con un poco de suerte. Jax es el único que puede tener algo de vida. Y Haith a lo mejor. Pero el resto son de cristal. Tiene el mejor tipo de cierta. Y respetamos un poco. ¡Joder! La he ido a clavar. La he ido a tocar el que sabe manejar. También, macho. Sin folla. La Megalio también se lía. Que no me jodas. Que vamos a perder. Pero joder. El subcoche es mejor que el nuestro. Pero su ordenador es una patata. Ha conectado dos cables. ¿Qué hace el medio tanque? Que tu eres un mongo. Yo me lo voy a hacer ape. El niño va. ¡Usot! Pos un install. Vamos para allá. Madre mía Juanra. Está loco. La era lo que estuneaba y lo único que tengo que hacer, no? Y ya está. Mira Kenen, por ahí viene. A ver quién se come suriken primero. ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Dejadme a mí! Es verdad, no. No quiero comérmelo yo. No he enamorado a nadie. ¿Por qué eres feo? ¿Lo ves? Me lo he comido yo. Pues te ha quitado una exageración. Yo salgo ya a bailar, que os follen. Venga, y me dé a mí por culpa del mongo este. Y a mí no me apunta nada. ¡Ala, tanquea tú! Joder, cómo llega. No he visto, no he visto la animación. ¿Qué te pasa a ti, OVNI? Ahí va. Dios, cómo se stunea a todos. ¡Pues va! 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 ¡Que no te tires rata! ¡Ahhh! ¡Me han visto! ¡Ahhh! ¡Dios! ¡Que te enamores de mí! ¡No es posible! ¡No! 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 Bueno, se lo vio el subconsciente y iba a tirarle al precio de la costumbre con Sibana. Y me tiró al curar sin querer. ¡Que te enamores de mí! ¡Que no! ¡Dejalo! ¡Enamórate de mí! ¡Que soy Taric! Hostia, es verdad. Me acordaba que es el trollazo. Pero... Y es real, yo creo que también lo es. Que es lo que tiene. Sí, pero menos. ¡Ahhh! Pero son parejitas y lo sabes. ¡No! ¡Ja y C! ¡Ja y C! ¡Mierda! ¡Ya no viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Está puntito! ¡El troll ni quiere más! ¡Vas a hacerme el stun que es para lo único que hago algo ahora mismo! ¡Que te meto! ¡Enamórate otra vez! ¡Ja y C! ¡Ja y C! ¡Mirad! ¡No ven! ¡Pues aquí llegaba! ¡Te juro! ¡Te le cura yo! ¡Yo también! ¡Y puedo curarlo otra vez si me pongo T-C! ¡Enamórate otra vez! efe dios que es tu doble lo único ahora mismo que podemos hacer cosas cuando se quita lo de la cura coger la coger también eso enamorate no hubo que tú no tú eres feo para ser al jax ir arribando sam y todos como el mes o si subir el corazón un corazón un corazón enamorate otra vez écaras de las dos de la vida también teo yo te curo curarle todos no tengo nada de al igual que para que cuando tiene la cera verde recuperar vida vamos juanra lo enamoró no se han escapado los dos a nada porque no me he fijado después de haber estuneado ahí no ya saldrán coger la vida de atrás alguno voy a coger algo de otro definito de maná pero bueno voy a hacer una lágrima cuando vuelva te tenías que hacer esto ya a mongo y la ibas cargando puto ovni no no tío se puede tener más suerte ok ok no es que estoy a mirada sentido at que e no tomo d'a Y si esto no me sube el ulti, pues cojonudo. ¡Hala! El huevo de los cojones. ¡Estoy llegando! Voy a cogerme yo esta vida, esta vez. ¡Ay, qué chuzo! ¡Joder! ¡Ah, qué lástima! ¡Joder! A lo mejor mira por detrás. No estaría mal. ¡Aroken! 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 ¡Dios! Madre mía. Se le llegas a enamorar. Creía que le había dado, sinceramente. Ya todos cuidao. ¡Dios! ¡Dios! ¡No veo! ¡Aaah mi vida mamá! Gracias. Joder, me he llegado. Y también una pocioncilla. Poder o si son pequeñas? Si me salgas, si me salgas, si me salgas. Toma y le da. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Si me estoy con Dragon, ¿me la seguís? ¿Eh? Si Espera, que estoy atrás de la puta rata Bueno, ya no hace falta Ya soy Dragon Es que habría que salirse, es que habría que salirse ¡Bongo! Os estáis dependiendo totalmente de Pablo ¿Qué va? Yo Stuneo, pero... Lo Stuneo solo de vez en cuando, pero es que... No, pero no tengo una mierda de rango, es que Stuneo y poco más El Stuneo se está matando Es porque tiene distancia, no como yo Déjale, déjale Gracias tío Gracias tía Madre ¡Socorrito! No, no me ha dado tiempo a usar el escudo macho Sobrevivo a esa ya Bueno, 2700 Ya puedo comprarme algo ¿Qué me compraba con este? ¿Bara de las edades? Todavía bien El Grial Impuro de Atenea te viene bastante bien ¿Grial qué? Impuro de Atenea, el mejorado Luego lo busco Primera cosa por la mañana Es la puta Y me da el boloncho No, yo quiero botas Y el I se está haciendo una malamune, jeje ¿Quién? James Me cago en la... Ahí va Corre, corre Vale Madre mía ¿Qué? No Me he equivocado de botones Le he dado a todo El Zafiro Para la Divina Ahora tiene Pero ya que... Ahora me voy Quiero irme Joder Puto ulti de Kennel ¿Qué? No No Me he equivocado joder coge la vida recuerdo a mi mismo vamos creeps, tirad la torre dejadme esta vida juanper joder me dejo parar y creo que no puedo mover ahora madre mía me ha dejado pero clavao clavao me gusta tirar tiempo por lo menos que te enamoré de mi es que me he ido al pelo maso ya esta me tiro con un dragón y le doy a la torre aunque sea ay que me esta mirando a mi la torre he curado a tini por el pensar que le he estado dando a el quedado cerca de juanra me he quedado flasheado joder voy a cogerme esta cura caer de mala contado anivia poner las paredes todas mal eh bueno a mi me han parado en una pero vamos es que para lo que les ha servido estabas en el matojo ni se han dado cuenta joder joder que ibas a stunear aqui me dices aaa dolor pero bueno gracias por salvarme jaice no no me ha salvado aaa 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 pringa ostios que folla aaa 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 oye como se atira voy volando ooo bueno se que ven con la suerte por delante macho corre juanra corre que cabron aaa me cago en su muerto aaa venga y si me curo y si barrero y si escudo y si me curo de ti tambien y si lo he matado no se como pero bueno que tenia el escudo tio yo flipo un escudo de 600 y si me curo otra vez ah 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 porque no enfadlo yo que se estaba peleandome la con jax mientras miraba a nivia y no ha salido bien si hombre que fe nos vean kenen cabron voy a hacer un triple tini ah pensaba que la dejara pues somos tini gruaurs pues te va a salir bien no se ni como el ópano para la armonia dios que liada ahi corre nekar cogete esa vida por dios joder yo la paro yo con el cuerpo no os preocupéis huir de kenen ah la mierda el escudo joder macho el escudo un segundo mas he matado a Corki que se centren mas en mi oye que se centren mas en mi oye que se centren mas en mi oye no he jugado a Corki hijo de eso no se escapa coño lo he matado yo pero coño dos mil de pelas en mi muerto reales joder macho uy va hay otra mas igual a lo salgo a ver ese Corki de mi punto de vista lo ha empalado la pared y ha muerto por ello vamos vamos corren estoy yendo brillante cuidado cuidado Juan Pedro esta desgraciado que falta amor eh hola eh yo los enamoro a todos a vos te digo me ha roncho un dragón yo me lo como para mi au al huevo me cago en su buff joder que hostia ha metido el género ouch en mi video que le deo un toque por dios ahí lo tienes ya esta voy a por las ideas y manases coger vale vale yo tengo forma de drago me la guardo coño cuidado Neckar el mal mortium me ha me ha dado la clave del exito déjame bueno no Neckar cogete tu esta yo cojo la anterior la siguiente vale y te curo con ello espera Neckar ahí va que fresco y quedas que no con la tontería que llevo curo bastante dios esa rata quiere ir a algún sitio pero se ha quedado parada eh te voy a dar un dragón si te tiraste sigo juanra nada esto rende mas lo que inicia lo que inicia a ti ni con su ulti hombre que mas conoce el que de cristal brilla yo que yo lo sigo porque tirarme en medio de la nada tal y me da mi también juanpe pues tira algo de amor pues si yo lo intento que no te he endroit indice pero no a lo mejor no a ese hola buenas hola buenas hola 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 No se que me ha dado, no he visto la animación, iba a curarme ahí mismo, pero no he podido. Pues nada, se me ha matado a uno, tío. ¿Qué me estás contando? La niña también me daría vuelta a ti. ¿Qué me pillo después de estas dos cosas que tengo? Grial impuro de Atena, para no quedarte nunca sin mana. Ah, es verdad, el puto Grial ese de los cojones. No, si, si mana no me quedo, la verdad. Si lo encontrara... No encuentro el Grial, ¿tú dónde estás? En poder ir a mana. Es que en mana no lo encuentro. A ver si estoy ciego. En generación de mana, más bien. Ah, coña. Joder, el último... Está para esto con el cuerpo, ¿eh? Vaya bolonchos. Buenas. Compe. ¡Hala, hala! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué tal! ¡Ah, que no hay nadie aquí! ¡Dios, 700 de ataque básico! ¿Qué? Si a estas tuneo a tres segundos. Joder, no puedo curarme. No me deja. Si, si, correr, correr, mongos. ¡Qué buena! ¡Qué pared ha puesto, macho! Esas son de las buenas. Tengo ultimate a por ellos. Estás un poco solo. ¡Hala! Lo que le ha dicho. Ah, van a ver quitando menos, ¿eh? Qué hija de puta la... La Nibia lo está haciendo a posta, la desgracia. Joga a 1-7. No me extraña. O, Nay. Ponk, por favor. Ques deja en trasera. Puedes dar algo de café? AoFaby, no hay Co wygląda sobre su juego. Nosoc withran halfens the new squad. Esp hopefuls. No, nada, no me puedo curar, macho, a por Jace, a por Jace, si, corre, Tini, que cabrón. ¡Ajus! Esta cae. ¡Hala, arriba! ¡Hala! Vamos, dame una semana que llego. Voy 9-6, ¿cómo? Yo lo distraigo. Me he colado con un héroe. No, a Juanra le vamos a tener que recordar. ¿Seguro? Qué cabrón. Pues sí, a Neka. Qué ta rata. Tengo que tengo el asma. Bueno, ya más tan que el daño que lo tengo, no lo voy a tener. Bueno, si me voy a una seminar y así, pero joder. Yo tengo... Tengo 464 de ataque mágico. O sea, un... Sí, lo va muy bien. Bastante. Yo tengo que ir con el Grial, nunca la se queda sin mana. No sé si el mana no me quedo. ¡Hala! Que no venga rata, madre mía. Tiene más rango que yo. Eh, tengo ya el ulti. Bueno, lo voy a tener para cuando vaya llegando. Me quedan los segundos. Yo la Nidia la destrozo, macho, pero claro. Pero hay que pillarla primero. Por eso mismo, te digo. Yo tengo R. Pues nada. Joder, no me ha tiempo de curar cómo quitan los telebastiaos. Ni con armadura ni pollas, macho. Ni con armadura ni pollas, macho. Para fiarme. Bombos. Uh. ¿Qué hacéis? Corre. Bueno. Vete. Eso también va. No. Con el genio no es el bastón. No sé cómo se cura vida el cabrón ese. No vamos a perder ahora, macho. Tenemos que ganar. Dios. ¿Qué ha pasado? Ni lo he visto. Pues que se ha comido un leñazo. Le ha mirado mal. Y ha muerto. Así es, muérete. Joder, vale. Vale, vale. Yo no sé qué hacerme. Antes era a lo mejor Chispa Iónica o Final de Ingenio. Brillante. ¡Hala! A ver si me puede dar algo más random. ¡Hola! Chato. ¿Qué os pasa aquí? Que os meto. Todo. Ataz por culo, Corky. A la torre. Ya ha llegado yo. Venga, hombre. Salido de eso. Joder. Bueno. Que tú no corras. Toma, cura el por todos lados. Uy. Pues jeje. Hasta reñía, macho, la puta movida. Pero la Nivea es que la... A veces la ha trolleado, pero a veces la ha hecho bien. O sea, es raro. Sí, pero esa que le echa posta a Corky. Sí, la ha partido. Bueno, pero se lo ha visto venir, macho, y lo ha... Y lo ha esquivado, pero es un poco turbio. Las victorias del Hax. Dios, qué cabrón. Ya en el 930, la madre, eh. A propósito trolling. Pues bueno. Eh... Anivea está por ahí. Hala. Anivea reportada. Palo también. Qué cabrón. Me reportan porque soy un personaje de mierda. Que no es un personaje de mierda en general, pero para este mod es una puta mierda. Sin motivo del trolazo, así que cabrón. Trolazo. Que solo he matado nueve, más que Juanpe. Sí, macho. Yo es que luego no hacía nada. Te han reventado. Yo es que ya era todo a guantes, y ahí iba yo bastante bien. Me he podido aguantar lo que he podido. Incluso me he hecho lags ahí cuando estaban siguiéndome, pero... Es que con la tontería hacerse tan que... Siempre es la clave. Aunque Kenan el hijoputa decía yo que tenía vida. No. 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 No.